¡Suscríbete! 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 y pues ya en ese momento quiero darle un sentido propio a mi trabajo musical ¿De Rocío Durcal qué canciones le gustaban? Te Recuerdo, Dulcemente, Amor Eterno, Costumbres o sea realmente el repertorio de esta dama es espectacular y me encantaba hacerle el cover ¿Con qué canción se identificaba mejor? De Rocío Durcal Rocío ha sido referente para muchas cantantes latinoamericanas no solamente por su personalidad tan maravillosa, su belleza sino por esa calidad de voz que tenía realmente me parece una de las mejores artistas, el disco que más me gusta y el que me gusta cantar es Te Recuerdo Dulcemente porque siento que sale el corazón del alma Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños en el día de tu santo año nuevo y navidad Muy bien Carol, ¿quién le enseñó a cantar? ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, ese es un don de Dios que todo lo puede y poco a poco yo estuve en algunos concursos en el colegio posteriormente estuve trabajando con la alcaldía de Fontibón tomé un curso de técnica vocal porque me lo gané en un concurso, en un festival que se hizo en Fontibón y digamos que la trayectoria que he tenido me ha dado también esa experiencia para poder estar en una tarima, para poder llegar a los corazones de la gente. ¿Y le gusta comprender canciones o ya lo he escrito o tiene su compositor de cabecera? En ese momento tengo mi compositor pero la idea es trabajar y empezar a escribir, claro, claro que sí que ya tengo más el tiempo y la idea es poder llegar a la gente para que se identifique con esos temas que voy a escribir en un futuro Muy bien ¿Qué compositores y qué canciones le ha hecho? ¿Cuántas canciones ya tiene? ¿Cuántas letras? Bueno, el trabajo discográfico en ese momento estamos lanzando un tema que se llama Un brindis por los dos el autor es Michael Manchego es un profesional en música y composición el arreglista o el trabajo musical lo ha hecho también el maestro Giovanni Moreno y la idea es que a partir de estos tres temas tenemos tres temas Un brindis por los dos tenemos una canción que va a salir en unos dos meses a pico de botella y otra que se llama El Mejor de los Amores y seguiremos haciendo música linda para llegar a los corazones Muy bien Un brindis por los dos ¿Ya tiene video? ¿Solamente ha hecho ese o tiene varios? Bueno, un brindis por los dos tiene video lyric y también tiene su video oficial que ya lo pueden encontrar en YouTube es un video que se realizó en el municipio de Tibirita cerca de Bogotá saliendo por el norte realmente su gente es muy cálida y se prestó mucho para llevar a cabo este gran éxito los invito para que vean mi video a través de YouTube Bueno, claro la noté muy bien en ese video bastante histriónica como si fuera una profesional dentro de la actuación Realmente yo pienso que uno como artista tiene que sentir lo que canta y eso hay que transmitirlo y sí, este video lo hicimos con mucho cariño quisimos compartirle a la gente realmente de qué hablaba la canción habla de esa persona que tiene compromiso pero que le gusta a alguien que ve por ahí a la que quiere decirle quiero conocerte compartamos una copa Muy bien ¿Cómo aparece el video en YouTube para que la gente apenas termine de ver la entrevista siga navegando y puedan observar el video? Claro que sí lo pueden encontrar como Carol Briseño un brindis por los dos Bueno, Carol ha tenido la oportunidad de presentarse en Bogotá y en qué otros lugares del país en qué festividades de tantas de las que tiene Colombia Claro que sí Realmente hemos estado en ferias y fiestas de San Juan de Río Seco del Guavio Gachalá Ubalá Villavicencio hemos estado en diferentes eventos compartiendo con toda la gente bella de Colombia Y bueno la gente recibe muy bien a nuestros artistas colombianos no solamente los internacionales realmente Colombia tiene un gran potencial Claro que sí en ese momento la música popular está dando pues como cabida a muchos artistas hay cabida para todos Que haya sabido le escriben de qué partes de Colombia del mundo sobre el video que vuelvo y reitero le quedó muy bueno y sobre sus canciones sobre su parte vocal Bueno, inicialmente la gente colombiana me está apoyando mucho en las redes sus comentarios son muy buenos que el tema suena muy bien que se identifican algunas personas y también de Miami de Perú Tiene pronosticado viajar en los próximos días a promocionar su álbum por Antioquia por el Valle por el Tolima Grande Bueno, inicialmente vamos a empezar con una gira en Cundinamarca vamos a estar en el municipio de Machetá posteriormente vamos a estar en Tibirita donde hicimos el video vamos a estar en Manta en el Meta también estaremos en el mes de septiembre ¿De su familia quién canta o usted fue la única que salió a relucir en esta parte artística este mundo del arte? La vena artística pues creo que la heredé de mi madre ella me decía que cuando estaba en la barriguita ella cantaba mucho y seguramente de ahí viene esa pasión y esas ganas por cantar Ah, sí, cantaba ¿Y qué artista le gustaban a su señora madre que le haya comentado? A ella le gustaba Yuri Tormenta Sí, las artistas que se daban en ese tiempo y que todavía están sonando que escuchamos Claro que sí seguramente mucho artista latinoamericano también con influencias italianas españolas que se pegaron por México y luego fueron bajando aquí esta parte del continente ¿Usted tiene su banda que la acompaña conformada por cuántos músicos? Claro que sí esta banda está conformada por ocho músicos trompeta acordeón guitarra músicos profesionales que tienen una alta trayectoria en el mundo musical claro que sí pero también si la gente quiere que lo acompañe con pista iremos con pista con músico ¿Piensa seguir de lleno en la parte musical o de repente sacar tiempo también para su profesión administradora de empresas? No, en este momento ya voy a ser mi propia administradora de este negocio de este sueño que es Carol Briseño la que canta bueno Y fíjese Carol que puede aplicar perfectamente su profesión en esta del mundo artístico Claro que sí ya digamos yo pienso que uno tiene que cumplir los sueños ya hice cumplí esa etapa y en este momento estoy dedicada 100% a la música ¿Ha pensado de momento más adelante con sus productores las personas que le dirigen hacer algún dúo con alguna otra dama o algún caballero? No lo hemos pensado pero si se diera la oportunidad yo estaría gustosa Y se está dando mucho eso ¿no? Sí, sí hay algunos algunos mano a manos que se hacen y son éxito en este momento Carol, deseándole muchos éxitos recuérdenos por favor las redes sociales donde la pueden contactar ubicar para futuros conciertos que la gente quiera tenerle a usted bueno amigos bueno amigos de OZ recuerden soy Carol Briceño la que canta bueno me pueden seguir en mis redes sociales arroba carolbriceño oficial espero que por favor me contacten al número telefónico 310 331 9038 Carol Briceño la que canta bueno los llevo en mi corazón muchas gracias por esta invitación perfecto y que mejor que despedirse de esta entrevista Carol con aquella canción que ya es éxito un brindis por los dos claro que sí dice así sé que usted tiene su dueña yo también tengo mi dueño pero solo será un trago y mañana olvidaremos lo que nos pasa esta noche tranquilo que yo lo pago acompáñeme un momento que esta noche está muy fría y necesito calor no habrá ningún compromiso cada uno su camino sin sentir ningún dolor excelente maravilloso Carol Briceño con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones presentando este nuevo éxito la que canta bueno excelente eslogan para una cantante con mucho ímpetu con mucho profesionalismo y bueno le deseamos no solamente a ella sino a su cuerpo técnico de productores de músicos los mejores éxitos con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima a la próxima a la próxima